He dicho que se sienten bien, que la lección no es nada fácil. Primero, una cosa sabemos hoy en la cual la antropología y la teología que vendrá ahora están de acuerdo, y es que el mal no es objeto de una disquisición metafísica. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene una explicación filosófica. No la tiene. Hay un intento de explicación que por aquí ha corrido a veces, yo mismo lo he soltado, y va bien soltarlo, pero es un engaño, es un sofisma, y es que el mal es producido por la falta de bien. O sea, el mal no existe. Esto les suena, ¿verdad? Es de Platón. El mal no existe. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la falta de bien. ¿Cómo se explica que el mal es la falta? Esto es metafísica, ahí digo que no funciona, pero digo que no funciona, pero lo explico para que nos entendamos. Platón dice, el bien es, claro, el ser es y el no ser no es. Esto ya es de Parménides, pero Platón lo explota. El ser es y el no ser no es. Hay gente que piensa muy mal y cree que el ser es ser, y el no ser es no ser. No, no, el no ser no es no ser. El no ser no es. Luego, no ser no existe. Este libro es este libro, claro, porque es positivo. El libro es. Y aquí, en esta línea, termina el libro, aquí. A partir de aquí para allá, ¿qué es lo que hay? Si esto es libro, a partir de aquí para acá es no libro. Ah, ¿y qué es el no libro? No, el no libro no es nada. No es que aquí hay que poner nada. No, no, no es nada. Luego, el libro es libro. ¿Y dónde termina el libro? Termina el libro y empieza el no libro. No, el no libro no empieza porque no existe. Es como la tiniebla de la luz, también la explica Platón. La tiniebla no tiene entidad positiva. No existe la tiniebla. Existe la luz que es positiva. La luz ilumina. Cuando apagas la luz, se hace la oscuridad, la tiniebla. Si la tiniebla fuera positiva, la proposición que hago, la que hago ahora a continuación, sería buena. Esta sala está en tinieblas. Todo está lleno de oscuridad. Tinieblas. Muy bien. Si yo quiero llenar esta sala de luz, ¿qué he de hacer? Muy fácil. Si esta sala está en tinieblas y la quiero llenar de luz, lo primero, he de coger las tinieblas y sacarlas por la puerta y luego meter la luz. Porque si meto la luz antes de sacar las tinieblas, la luz no cabe. ¿Vale la proposición? No, ¿verdad? No, claro. Platón lo vio muy claro. No, no. Para iluminar una sala que está en tinieblas, no hace falta sacar la tiniebla. Basta encender la luz. Porque la tiniebla no es nada. Es falta de luz. Falta de luz. La tiniebla es positiva. No ha de venir un camión a llevarse la tiniebla para que nos quepa la luz. No. La tiniebla es falta de luz. Basta encender la luz y se ha matado la tiniebla. Ni siquiera ha salido la tiniebla. No existe. Pero cuidado que aquí hay el sofisma que tendremos que liquidar esta mañana. Tenemos la tendencia, y los occidentales, los romanos más que los griegos, nosotros, los romanos, tenemos la tendencia a dar entidad de consistencia, digamos personalidad, para decirlo muy mal en términos humanos, a dar entidad a lo negativo como a lo positivo. La luz es la luz. La tiniebla es la tiniebla. No, no. La tiniebla es no luz. Y como la no luz no es nada, la tiniebla no es, sencillamente. La tiniebla no es. El mal. El mal no es nada. El mal es falta de bien. Igual que la tiniebla con la luz. ¿Dónde no hay bien? ¿Ves? Este libro termina aquí. Y desde aquí para acá es un mal libro. Claro, como no es libro, fíjate, si es malo, que ni siquiera es libro. Un mal libro. Sí, pero... ¿Y un mal libro qué? Un mal libro es el vacío. No es nada. Digo que metafísicamente este sería un presupuesto para orientarnos hacia el descubrimiento del mal. Pero no funciona. Esto es un sofismo. Lo dejamos aquí aparcado. Pero sí hemos de saber que Platón perdió mucho tiempo, empleó mucho tiempo, bien empleado, en la disquisición, porque por lo menos esto está en filosofía hoy aclarado. El mal parece que pertenece al territorio del no ser. Y como no es, pues no le podemos buscar entidad, porque el no ser no es objeto de la filosofía. No, no. Es el ser el objeto de la filosofía. El no ser no es objeto de la filosofía. Luego, el mal no sería objeto de una investigación filosófica. Segundo, y por tanto, ni siquiera objeto de una investigación teológica. La teología, que ha ido muchas veces a remolque de la filosofía, por ejemplo, en la escolástica, se ha entretenido mucho tiempo con el tema del mal y tampoco ha logrado mucha luz. Quizá porque la teología también se ha equivocado y es que ha buscado la explicación del mal en un territorio filosófico. Bueno, es como si te dicen, hay un tesoro escondido en el centro de España. Bueno, tú lo vas buscando por Guadalajara y está en Burgos. Pues ya puedes buscar. El tesoro está, pero lo que pasa es que tú lo buscas por donde no está. Bueno, pues el tema del mal, el problema del mal, mejor, el problema del mal, está. Pero la teología parece que lo ha buscado mucho tiempo donde no está. Y entonces está claro que es muy fácil hacer disquisiciones, claro. Mientras tú vas buscando el tesoro, puedes hablar de mil cosas y hacer mil filosofías, pero el tesoro no lo vas a encontrar. Por tanto, si el tesoro no está aquí, por mucho que busques, no lo encontrarás. Y si además, si el tesoro no es objeto de una investigación filosófica, ninguna investigación filosófica te arreglará el problema. ¿Está claro? El vino emborracha, ¿verdad? Pero fíjense ustedes qué cosa más curiosa. La mejor definición del vino que haya en el mundo jamás emborrachó a nadie. O sí, emborracha la definición de vino. Lo cual quiere decir que la metafísica no soluciona problemas. Si ahora hablamos del mal, y yo metafísicamente o teológicamente les puedo explicar el mal, les he dado una definición del mal. ¿Les va a causar borrachera esta definición? Se necesita vino, no definiciones para emborracharse. La mejor definición del mal no tiene ninguna propiedad analgésica, ninguna. Por mucho que sepamos del mal, por mucho que sepas del mal, te dan una bofetada y te duele. A ver, aplica la definición del mal cuando te pega una bofetada. A ver si no duele. O te meten un cuchillo por la tripa y tú dices, aplico la definición del mal. No te duele ya, ni taladra siquiera. O sea que la mejor definición del mal no tiene propiedades analgésicas. No anestesia a nadie. Entonces, ¿cómo se puede explicar el mal? Bueno, explicar. Ahora empecemos. ¿Cómo se debe impostar el mal? Para ello, aconsejo que los que quieran proseguir por este camino lean este libro de Jürgen Moltmann, es profesor en Tubinga, es protestante, es de lo mejor que tienen hoy los protestantes, vive, y escribió este libro, El Dios Crucificado. Ya saben que la teología de la cruz o de la crucifixión de Dios es una teología típica luterana. Desde Lutero hasta hoy, los protestantes han cultivado y han profundizado mucho esta teología, así tendremos pues el Dios Crucificado que debería ser leído para entender lo que es la teología del mal o del dolor. Y segundo, está traducido, como ven, al español, y segundo, más fácil, o más difícil, pero más profano, la teología de la creación de Ruiz de la Peña, que ya cité el año pasado, tiene todo un capítulo a partir de mitad del libro, más o menos, página 157, que titula La fe en la creación y la experiencia del mal. También se puede leer y verán por dónde van las orientaciones teológicas actuales. Empecemos pues con unas afirmaciones. No se trata de hacer una investigación metafísica ni filosófica. Está aquí Platón, lo hemos aparcado, lo usaremos si nos conviene, pero no es un tema filosófico. La teología, sobre todo en el cristianismo, debería ponerse, y ya se pone, el problema de esta manera. Si el mal está aquí, no digo existe, pero si me sale existe alguna vez, cójanlo ustedes, ya saben que el mal no es, según Platón, pero ahora usaremos palabras para entendernos. Si el mal existe, ha nacido un problema para la teología. ¿Cómo se explica la existencia de Dios? Fíjense ahora por dónde vamos. Si el mal existe, ¿cómo se explica la existencia de Dios? O sea que el mal, la presencia del mal, automáticamente no se encara con el ser de Dios. sintomático. Oye, ¿por qué no decimos de otra forma? Si el mal existe, ¿por qué no se descuelga el sol? No, nadie lo dice. La gente normalmente, sobre todo la gente atea, que ha optado por el ateísmo, suele venir con ese problema, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cómo explica usted el mal? Ya está. ¿Por qué está pasando con el mal y con Dios? ¿O es que Dios tiene que ver con el mal? Qué curioso, ¿verdad? Por otra parte, otra constatación todavía. El mal, que digo que puede ser o no ser filosófico, cuando se experimenta en el humano, tiene siempre una repercusión humana que es muy fácil de definir y que se llama el dolor. El mal causa dolor. Dolor y mal están en relación. A veces incluso se identifica el dolor con el mal, ¿no? Tengo mal de cabeza, tengo dolor de cabeza, ¿no? Esto me hace mal, significa me causa dolor, espiritual o material o corporal, es igual. Bueno, pues ya retengamos estos principios. Descartada la introducción que volveremos a recoger más adelante, empecemos con esta idea. Primero.